Uno de los oradores me comentaba, Raúl, que bueno que había tenido una experiencia con ustedes trabajando en una empresa donde ustedes fueron a mostrar algunos sistemas de innovación que es el trabajo que ustedes hacen y para él había sido realmente, según él contaba en sus expresiones, le habían volado la cabeza porque él decía yo no puedo tocar mis dos compases y ustedes llegaron y dijeron vas a poder tocar algo y terminaban, dice que terminaron todos tocando y saliendo. Esta experiencia, se los pregunto por qué vínculos ustedes encuentran a la vida cotidiana, a la posibilidad de las personas, a las empresas porque cuando uno los ve a ustedes y dice impresionante lo que hacen, yo sería totalmente incapaz. Ustedes están tratando de, no digo de tratar de decirle a la gente esto lo pueden hacer pero sí simplificar un mecanismo que parece muy complicado que es encontrarle el ruido a las cosas escuchar los ruidos de ustedes y tratar de ver que esos son sistemas simples que la complejidad está en el armado que finalmente ustedes hacen. ¿Verdad una cosa simple? Cuéntenme un poco de eso porque es algo que yo me doy cuenta de afuero pero no sé cuál es el pensamiento de ustedes en relación a la profundidad del tema con el que trabajan. Nosotros por ejemplo en ese taller que contás, que es un taller de team building entonces hay un grupo de gente que lo hacemos asociados con otra empresa de comunicación. Entonces llegamos, la gente le mostramos un poquito de qué va entonces para generar eso de que vean cómo es y después le decimos, bueno se animan ustedes y todo el mundo, uy no, porque claro ven todo armado pero es sencillo si vos los separás, lleva su trabajo pero para que las cosas tengan su fruto también hay que trabajarlas pero entonces tratamos de mostrarles que sí, que lo pueden hacer. Les costará unos más, otros menos, pero todo el mundo puede hacer, sobre todo cuando es con objetos cotidianos es con lo que tenemos al alcance de la mano. Entonces yo creo que ese mensaje, no sé si lo hacemos, si lo damos explícitamente o no porque tampoco es que nos dedicamos a hacer esos talleres. Pero hay una parte que está ahí que en el trabajo de ustedes me parece muy visible hacen una cosa muy compleja con elementos tal vez muy a la mano si uno, no sé, yo agarro con trabajo y digo no sé por dónde empezar a agarrarlo pero otras cosas, me hace acordar el cuento de Onetti, lo que decía Onetti que agarró una máquina de escribir la ponía enfrente y dice, y pensar que acá está el Quijote, ¿no? Solo hay que saber tocar la secuencia indicada y ahí va a salir el Quijote y de cierta manera está ahí, ¿no? En los elementos está lo que ustedes hacen y sin embargo hay que empezar a descubrirlo. Es que haces con eso. Es que haces con eso, cómo lo tocas, cómo lo descubrís y cómo te relacionás. Claro. Bueno, la verdad que es un placer con el haber estado con ustedes ahora y también que nos hayan ofrecido ese espectáculo maravilloso y bueno, ojalá nos podamos seguir viendo en la obra de niños y en muchos espectáculos más. ¿Cómo no? Por 14 años más y muchos más. Ahí va, tal vez. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Y así hemos llegado al final de estos especiales sobre TEDxMontevideos 2012. Durante los cuatro programas, ustedes han podido disfrutar de los oradores, de su mirada sobre el evento, pero también un poco de la cocina y la preparación de este evento de carácter internacional. De todas maneras, les recordamos que las charlas completas se encuentran en la página web del canal, www.canal20.com.v Les dejamos ahora un video sobre el final de TEDxMontevideos. Un cierre emotivo tanto para la gente que estaba allí, de un lado y otro del escenario. Fue un gusto compartir este ciclo con ustedes y esperamos encontrarnos el año que viene en una nueva edición de TEDxMontevideos. Muchas gracias a todos. Vamos a recibir en escenario al equipo de TED o parte de él también para que puedan saludar y terminar el evento. Martín Larre, el director de TEDxMontevideos. Carolina Kim, Martín, pasá. Carolina Kim, Bruno Gadea. Todos ellos son parte de la producción. Gustavo Rey. Gustavo, pasá, por favor. Cecilia Courtoisí. Inés Bortagaray. Florencia Rodríguez. Alejandra Quesada. Patricia Irás. Guillermo Rodríguez. Agustina Veseiro. Vayan acercándose, pues lo voy a llamar a todos. Luciana Damiani. Gonzalo Novoa. Fíjense. Conaz Mora. David Gómez. Fernanda Montoro. Pata Torres. Karina Carmela. Luciano De Marco. Todos ellos son parte del equipo de TEDxMontevideos. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a todos los oradores que nos acompañaron en esta tercera edición. Pásen, por favor, Daniel Molina. Agustín. Afico, Balader, Raúl, Bilinqui, Jorge Golombe, Tiburcio y Meira. Pásen ustedes también, por supuesto. Y ahora sí estamos todos. ¡Asómense! Muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Nos siguen por internet, por las redes. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!